Muy buenas gente, bienvenidos al canal Para los que se han aprendido por aquí Un acentosísimo salido, claro que sí Que pasa, Warrior, para todos los que Seis socios de Selecto Club Y en el día de hoy vamos a intentarte Tratar todo lo que nos queda, que no es demasiado ¿De acuerdo? En primer lugar Nos falta por colocar el puesto del mercader Que es lo que vamos a hacer ahora mismito Para que veáis como funciona Esto es tan sencillo como coger Por ejemplo un marco, ponerlo aquí Hacer así y automáticamente Este ya es el puesto del mercader Eso que quiere decir, que el mercader ambulante Que viene todos los días al pueblo Automáticamente se va a poner en esta posición ¿De acuerdo? Vale, más cositas, más cositas Tenemos por aquí para hacer más guardias Tenemos para hacer más postres de guardias Y luego vamos a hacer Nuestro último aldeano y nuestra última construcción ¿De acuerdo? Que es el colegio Así que vamos a ver las nuevas casitas Porque he establecido Casitas de dos como casitas de cuatro Por el mero hecho de tener más aldeanos Y de alguna manera pues tener todos los cartelitos colocados Así que hemos quitado la casa de dos Y utilizando la misma construcción Le hemos añadido dos camas nuevas Y le hemos metido cuatro sillas ¿De acuerdo? Cuatro camas, cuatro sillas Una por cama ¿De acuerdo? Y luego hemos repetido lo mismo En las partes de arriba Con de seis ¿De acuerdo? Así que tenemos casita de seis Casita de seis ¡Casita de seis! ¡Sí! ¡Casita de veinticuatro! Ah no, de seis también Me cachis Es curioso como casi todas las camas están ocupadas Han empezado a cambiar camas Primero las pones en blanco Al ratito Madre mía, que he hecho mal Al ratito se ponen amarillas Esto quiere decir que la cama Es perfectamente válida para ser ocupada Y las verdes que son ocupadas ¿De acuerdo? Estas dos estaban ocupadas Y automáticamente se han puesto estas ¿Por qué? No tengo ni idea Así que dicho todo esto Ya tenemos casitas de cuatro Tenemos casitas de seis Y tenemos casitas de dos ¿De acuerdo? Ahora la población total de nuestro pueblo Virtualmente es la hostia Vale, dicho todo esto He quitado un mogollón de antorchas Para que no hubiera antorchas por el suelo Y me he visto obligado a elegir cositas raras Para poner en el suelo de iluminación ¿De acuerdo? Porque muchas antorchas no me gustan Algunas hay que poner Es impepinable Y luego he vallado todo el pueblo Todo alrededor Todo, todo, todo Con vallitas de ave No, de ave Uy, de ave De... De abeto, ¿no? Roble, abeto, sí Que ya no sabes Esto es abedul Esto es roble En fin Roble y abeto Ay, mami, madre Usted se ha escapado Bueno Corre en libertad Dentro de la libertad que te he dejado Porque está todo bien valladito Para que los enemigos no pasen Y los aldeanos no se caigan ¿De acuerdo? Solo hay dos entradas posibles en el pueblo Que son la parte de los árboles Para que nuestros leñadores Talen Y enseguida vengan Esta parte es exterior No he hecho al final Una peana O una zona Para los arbolitos Porque era mucho lío ¿Vale? Y lo segundo Mira, aquí está el mercader ¿Ves? Cartelito Mercader ¿Qué pasa, tío? Te tengo explotadísimo, ¿eh? Vale Vamos a poner también unos cuantos puestos de guardia Y vamos a poner un puesto de guardia Por ejemplo Aquí Para que nos vigile esta entrada ¿De acuerdo? Perfecto Vamos a poner otro poste de guardia Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Aquí Para que vigile el colegio No sé si esto va a funcionar, ¿eh? Esto ya me estoy tirando a la piscina Efectivamente Funciona Y tenemos ahí un puesto de guardia brutal Y vamos a tener otro puesto de guardia En la parte de arriba Para vigilar las casas Y más o menos El centro sería este Así que lo vamos a poner Aquí Funcionará Perfecto Funciona Vale Ya tenemos cuatro puestos de guardia ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es recoger los parazoncitos Hola Hola Y vamos a poner Antes de poner Espérate Vamos a poner primero el colegio Y luego ya Ponemos 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 Los niños Para ver cómo van a hacer el colegio ¿Vale? No sé si tendré por aquí Algún nómada Hay que darle profesión Porque no todos los días llegan nómadas ¿Vale? A veces que llegan tres Cuatro Uno Dos Y a veces ninguno El caso es que se ponen a deambular Se ponen a deambular por el pueblo Si no hay nómadas Te juro que cojo a otra aldeana Y le cambio la profesión Pero así Radical A ver ¿Qué hay por aquí dentro? A ver ¿Qué estáis haciendo por aquí? Dos granjeros Y tal ¿Quitamos un granjero? Hola Profesora Lidacram Profesora mundialmente conocida Por sus clases magistrales En metafísica cuántica Y En cuanto necesitamos Para terminar ya la serie de una vez Y tenerlo todo hecho Vale Perfecto Ahí están aprendiendo Genial Venga Vamos a ir para el colegio Y vamos Y vamos a hacer El colegio Que esta sí que sí Es nuestra última Construcción posible Tiretete Madre mía Es Abilegal Y perfectamente válido Sí señor Sí señor Vale Dentro del colegio Unas cuantas antorchas Para que haya iluminación Y sillas Para que los niños Vengan al colegio ¿De acuerdo? Entonces necesitamos simplemente Sillas Es lo único que necesitamos Y un profesor ¿De acuerdo? La historia Es que el colegio Que lo abre el profesor Solo aparece Esas solas horas de clase Al mediodía Con lo cual Si las casas Donde duermen los niños Están muy lejas del colegio Es posible que los niños Lleguen tarde Un niño que llega tarde Es un niño que no va a clase Y un niño que no va a clase Es un niño que no gana experiencia ¿De acuerdo? La manera más rápida De que vuestros aldeanos Ganen experiencia Sin lugar a dudas Es el colegio ¿Vale? Lo que pasa que solo Aprenden cuando son niños ¿De acuerdo? He explicado todo esto Deciros también Que el profesor Enseña de dos maneras posibles ¿De acuerdo? La primera Es simplemente Yendo a clase Y enseñando a los niños Los niños tienen Un pequeño porcentaje De entender La lección del maestro Y en consecuencia Subir un nivel de inteligencia Si no aprenden O no entienden La lección del profesor Que es algo tan sencillo Como un porcentaje Entonces se verán obligados A levantar la mano Y preguntar al profesor ¿De acuerdo? Para que el profesor Pueda responder a su pregunta Necesita previamente Tener equipado un libro Un libro que no puedes hacerlo tú Tiene que hacerlo el encantador Y es un libro normal Me parece ¿De acuerdo? A final tenemos camas aquí Entonces es importante Que no queden niños Madre mía Que de vida hay en mi pueblo Tío Toluciti 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 Ese pueblo del amor De la felicidad Y de que aquí curra todo Dios ¿Vale? Disculpen Ha sido ahí un pequeño Un pequeño fallo Un pequeño lapsus Mira, mira este tío Mira este chaval Que va todo ope ya Madre mía El minero Y el Y el Ahí Así me gusta Oye, oye ¿A dónde va el niño, tío? Se me escapa Uy, uy, uy Rebelde donde los haya, tío Bueno El caso De momento es un poquito tarde Porque está atardeciendo Yo creo que Aquí ni de lejos hay clase Pero vamos a esperarnos A que pase la noche Ojalá El brillo del sol, tío Un sol redondo Ahora sí que me acabo de quedarlo Algo del todo Vale Vamos a esperar que Llegue la noche Dormimos A ver Dormimos En cuanto se pueda Y ahora ya Veremos a ver Qué es lo que hacen los niños El profesor Y todo eso Y si con un poquito de suerte Llegan algunos nómadas Oye, pues sin ningún problema Les hacemos a todos guardias Para tener más guardias ¿Vale? Ah, otra cosita sobre los guardias Que no sé si lo Si quedó bien claro En el capítulo anterior Y es que los guardias No es preciso tener un Un esto de entrenamiento No sé cómo se llama Bueno, no sé cómo se llama La zona de los guardias El entrenamiento Lo que sea Esto viene muy bien Para no gastar camas Con lo cual es una manera Ágil y fácil De tener aquí muchos guardias Y ya que como mínimo Te piden ocho camas Pues como mínimo Tenemos, o sea Diez camas Como mínimo Podríamos tener diez guardias Sin necesidad de comprar El icono de las casas O hacer casas para los guardias Si antes de tener La zona de entrenamiento De los guardias Tenemos guardias Que se pueden Los guardias Vivirán en una casa normal En su cama En el momento Que construyamos El cuartel de los guardias Pues automáticamente El guarda Se viene a vivir aquí ¿Vale? O sea que nos dejaría Una cama libre He explicado todo esto Yo creo que es hora De dormir Durmamos Y vamos a ver el colegio Es al mediodía No es justo cuando amanece Que no es poco No ha habido ningún mensaje Oh dios mío Se están cargando a los niños ¿No? A ver si el profesor Viene para acá Que debería O lo hace al mediodía Madre mía Que de niños Que de niños Que de niños Tío Aquí va el profesor O no A ver Pues ahora Lidia Kram Portudatis Vamos a hacer Que visita el Tabernasit Y Chiscusi Aprender libros No No quiero que vayas a aprender Para que no pierdas tiempo aprendiendo O a lo mejor Vas a recoger un libro O a lo mejor Ya tenías programado Ir a aprender Y aunque te lo haya quitado Ya vas No lo sé Ya la está aprendiendo Tío Tiene un nivel de 21 Que está bastante bien Perfecto Vamos a seguir de cerca Mira que lamparitas He puesto más chulas Madre mía Cobra de la ingeniería Del resto A ver hacia dónde va esta Ir a coger un libro No hay nómadas Por ningún sitio No hay en el mercader Todavía Hay que estar ojo a visor Porque cuando vengan nómadas Hay que empezar a Hacerlos En plan Ah, ya tienes libros Perfecto ¿Tienes libros? He grafteado Supongo que le he encantado ¿No? Vale Pues me he dejado para último el colegio Pensando que no era importante Y de cara a subir La La inteligencia Lo que permite Subir más fácil de nivel Lo que permite a su vez Desarrollar su actividad Laboral Lo más rápido posible Que viene genial Esto tenía que haber hecho Un poquito antes La verdad Vale Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Según la Wii Que no hacía falta Meterle nada Aparte de sillas Vamos a esperar A que vengan los Los niños a estudiar Vendrán los niños a estudiar Pues mira Pobrecitos Que vienen Tristes A la Colegio Tío Ah bueno Unos y unos no Mira la esta Que lo quiere al cole Tío O sea Llega el profesor Al colegio Al mediodía Llama a todos los niños Y los niños empiezan a venir En tropel Míralos Míralos Madre mía Cual flautista Llamando ratas Tío Uy Esa queda un poco feo Tiene nada que ver Mis niños Y mis alumnos Con las ratas Vale Abacca has died For starvation O sea que Ha muerto de hambre ¿No? Debe ser que dos No son suficientes Vamos a ver Que empieza la clase Este está aprendiendo Como mola este bot Tío Es que es brutal De hecho una partida Donde se mezcla el mine colonies Y el Y el tectopia Puede ser brutal Porque tendría que estudiarlo Pero yo creo que hay Casas Hechas Por el constructor Del mine colonies Que pueden ser Perfectamente válidas Para Para los aldeanos Del tectopia Con lo cual El mine colonies Se lo construye Ahí duerme Un colonos Y a la vez Un par de aldeanos Como mínimo Mira el libro Esta pide el libro Llega la profesora Se enfada Porque es que esta No aprende Me casas en la marca Aprendas Por dios Por dios Oye Todas las niñas rubias Tío No hay ninguna morenita Ni pelirroja Ni unos rasgos así En plan chulita Que a mi me gustan No tío Bueno Uy 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 Aquí Jeje Con musiquita De Lenin Vamos Linden Skinner Se pone aquí De música en el colegio Dos rubios Que mal rollo Que mal rollo Bueno ahí están aprendiendo ¿No? Vale Vamos a ver Si tenemos Unos cuantos Polizones Si tenemos Unos cuantos O sea Me estás diciendo Que dos No es suficiente Dos jardineros Tío Dos granjeros Tío Para alimentar Los animales Hombre También puedes tú Crear tus propias huertas Y Y dejar en los cofres Trigo Para alimentar Las vaquitas O sea que No tenemos nada De trigo Pues se lo están Zampando todo ¿Verdad? Ya ves Ya ves Y aquí Ni aparece El mercader Ni aparece Absolutamente Ningún nómada Al que transformar En Al que transformar En En guardia Tío Y no me importaría Tener un par De granjeros Más Hola El minero Las está pasando Putas Tío Lo siento En el granjero Tío Aquí Vale Estas son casas Farms Por lo menos Cuatro Vamos a ver Por qué demonios Está recibiendo daño Mi currito Mi minero favorito De los zombies Es que de todas maneras Cuando empiezan a hacer Grutas Y cosas de esas Si Por alguna razón Dan con una cueva natural O lo que sea Automáticamente Los zombies entran Porque en principio Las cuevas naturales Están a oscuras Y empiezan a atacar A los aldeanos O sea que Vamos a ver aquí Que es lo que pasa Pero bueno Es que recorrerse Este pasillo Es criminal Crimi Criminal Criminal Mírale 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 Vamos Hombre Oh Ya sé Donde Tendríamos que haber puesto Un poste De ¿Esto se ha terminado? No No pero casi Uno Dos Ahí va Lo de tu presencia En esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale No hace falta Poner ahí Antorcha Un ensayo Así Oh Diamante Tío Diamante Te ha echado Una mano Compañero Que no se diga Ven A ver Madre mía Aquí tenemos Diamante Eso ya tenía que hacerlo Yo alguna vez Fuera de cámaras No pensé Es que es mi primera vez Perfecto Ahí va Necesitamos más materiales Por favor Materiales Vale Joder Tío Tengo que hacer aquí Por Dios Cuántos Ya me lo han cerrado Pero bueno Compañero Vale Y Esto está cerrado Esto está cerrado Y sabría que cerrarlo también Yo creo Así Y por aquí Podemos quitar estos Vale Y colocar esto aquí Así 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 Y esto ya Esto no asegura otra vez A ver Por aquí Esto no asegura Por aquí Esto no asegura Perfecto Aquí hay que poner luz Que tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y esto es donde llegaría Porque por aquí estaba ya la salida Hasta el final Del pueblo Hasta ahí Vale Y aquí tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Antorcha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Traga Truqui Te Me estarás llevando El diamantaco ¿No? Creo que sí Voy a no ser por ningún sitio A ver No sé Se lo habrá llevado la otra Que más lista Ah Vale Vale Es Mogollón de importante Poner aquí Un Un En las minas Un Una guardia Para los Un puesto de guardia Para que Protejan Incluso poner dos La verdad Podríamos poner dos Vamos a quitarlo Paso un poquito de espacio Me encanta picar Lo paso de tapiruleta Pedazo de tocho Terminadas Terminadas Y estas de aquí También terminadas Vale Con lo cual ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer así 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 La camita aquí Y hacemos Traca Truqui Traca Truqui Traca Truqui Vale Vamos a poner A ver Están terminadas 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 Vamos a poner Por ejemplo Una aquí Perfecto Vamos a poner otra aquí Perfecto Y vamos a poner Otras Aquí Y me faltaría Una Que la vamos a colocar Esto va rápido Tengo ya tanta Cacao de serie Que ya no sé Ni que llevo En cada una Vale Esto lo vamos a empezar Más Tal Que aquí Perfecto Así Hacemos así Ponemos esto por aquí Hacemos un poquito de espacio Para que se vea todo bien Todo con mucho de menos Los martillos gordos Del Hammer Time Para estas cosas Dame mi hierro Dame mi hierro Dame mi hierro Quiero todo el hierro Si señor La 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 Voy a tardar en quitar Todo esto Para que se vea un poquito mejor Quitamos 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 Dios mío Quitamos Y antorcheamos Y antorchamos también Y aquí no pasa nada Vale Voy a subir Ahora sí que sí Voy a subir a por un poste de guardia Para poner aquí abajo Poste de guardia Me parece Los barracones Están vacíos Tío Ah es de noche Madre mía Uy uy Aquí hay poquita luz Hay Que poquita luz Madre mía Madre mía Vamos a decir Un nuevo día Y aparece Y aparece Nómadas Pero a veces parece que se buguea Y como que no aparecen nómadas Vale Amanece un nuevo día Que no es poco Y... Sería aquí ¿No? Y es la última me parece ¿No? Si no Ahí va Pues nada La última Hostia de guardia Perfecto Quítalo Quítalo Que me tienes contento Ahora necesito muchos guardias ¿Eh? Porque si tenemos más postes de guardia ¿Cómo se llama esto? Si tenemos más postes de guardia Que guardias Lo que hacemos es que los guardias Hacen ruta entre postes Si tenemos los mismos guardias Que postes Pues obviamente habrá un guardia En cada poste Y si tenemos más guardias Que postes Pues habrá un guardia Por cada poste Y los sobrantes Se pondrán ahí A patrullar A patrullando la ciudad Ahí te me quedas Coleguita Perfecto Así Dominando un poquito el tema Así que necesitamos nómadas A casco porro O en cuanto suban los niños Que tardan unos cuantos días No sé exactamente Cuantos días tardan los niños En crecer Pero vamos Más de dos y más de tres Yo creo que sí Tío Quiero mi super martillo Para quitar todo De esta velocidad de la luz Tengo que hacer Pim, pa, pum, pa Chin, chaca, chaca, chaca Además que va más rápido El martillo de diamante Con Con lo de la Lo de la ¿Cómo se llama? La precisión O sea, la eficiencia Que el pico estándar Con eficiencia Vale, perfecto Tracatruqui 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 Aquí me parece que hay un overbooking De antorcha brutal Pero bueno Así Venga, quemarla Vale Vamos a la parte de arriba Vamos a ver si han llegado Espérate, espérate, espérate Mira, mira El guardia Como hace un poquito De patrón Sí, señor Sí, señor El herrero Los podéis hacer vosotros Vale Bueno, y aquí ¿Qué pasa? El mercader ya directamente No viene ¿Dónde está la escuela? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Ahí te quedas Uy La asistencia a clase Un poco turbia, eh Mi compañera Alcantarillas Sí, señor Alcantarillas luminosas Pues tronco, ¿no? Hay aquí Nómadas Ni hostias en vinagre Ni tenemos por aquí Al mercader Un aldeano zombie A ver ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay un aldeano zombie? Es que no sé para que os escapáis De verdad Te sirve de cerca, eh Guardia Hostia, pero hace un pathfinder Al zombie Que no se libra Ni de coña, eh Lo que ha podido pasar Lo que ha podido pasar ahí Lo que ha podido pasar ahí No lo sabe nadie ¿Esto por qué está iluminado, tío? ¿Qué parte de la cueva es esta? Un poquito hierro para mis aldeanos Sí, señor Que no se diga Que no se diga En la esquina Que no farmeo Para mis aldeanos Uy, mucha mena Poca chicha, eh Vámonos Era por aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Vale Que manía tienen los niños De salir a jugar ¿Sabes lo que te digo? ¡Hala! Una puerta menos A tomar por saco Que no se escapáis ¡Se me escapáis! Porque ahí no se juega Qué manía tienen los niños De escaparse, tío Bueno, aquí Ni hay ni nómadas Ni namequianos Ni ceras en vinagre, tío Ya podríamos ir amazando hasta ahí O sea, es gordo esto A ver, ¿cuántas camas tenemos libres? Seis Uf, ha muerto gente O sea, venidos a ver aquí juntos No lo sé Once Doce Trece Trece, trece, trece Tres aldeanos Todavía podemos tener Aparte los niños Que ya están por ahí correteando Y esto Que está muy bien Para estudiar Y aprender Los adultos Esto hace que la gente Curre menos Pero bueno Todo sea en poder De tener más inteligencia Tener más nivel Todo eso Que sí Que las vacas mueren de hambre Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios A ver, no tenemos aquí comida Para vacas Uno Vecina, vecina Y guardias Tenemos dos Y diez camas O sea, podemos tener Trece aldeanos más Y ocho guardias más Lo cual está bastante bien Vale Y esto de aquí Y esto de aquí Uy, que oscuro Está bruta, tío Perfecto Vale Al final tenemos Solo dos mineros Porque murieron dos, ¿verdad? Teníamos cuatro Y murieron dos Bueno, tenemos tres Hay tres aldeanos Pues te digo una cosa Voy a tener que escarbar Todo esto que lo hagan ellos Pues yo creo que por aquí A ver, más o menos A esta altura Ahí puede haber una Aquí puede haber otra Aquí puede haber otra Aquí puede haber otra Y así Eso para Podríamos hacer unos mogollón De minas La verdad que no son caras Una, dos y tres O sea, que al final Solo murió uno Bueno, solo Entre comillas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto ya es mucho Ni mercader Ni historias en vinagre, tío Bueno Pues como es un poco tontería Esperar que vayan pasando los días Y los días Hasta que Hasta que crezcan Los niños Para poner guardias Que ya tenemos guardias Yo me he explicado Cómo funcionan Yo creo que va siendo Un momento Más que idóneo Para dejar por aquí La serie Primera serie Del canal Del canal que se termina Aunque haya sido una miniserie De 20 episodios Pero bueno De putis Madre Así que nada chicos Un verdadero placer Haber compartido con vosotros Estos 20 episodios Desarrollando este fantástico mod Como siempre Espero que las hayáis gozado Tanto como disfruto yo Como un enano Jugándolo y todo eso Y poquito más que decir Nos vemos En la próxima serie Y nos vemos por el canal Adiós ¡Gracias! Bien ¡Gracias! Jney Te Crí Tabu Espantado Fante Gracias por ver el video.